Verónica, cuéntame, porque yo en esto soy profano, y hoy tenemos dos expertos en estos seres superiores. Dani y Palacios, y bueno, Jorge, que sabe más de este hombre araña que casi nadie. Menos que Juanma y Dani. No, no, Despiedermann sabe más que nosotros. Además, Juanma ha desertado. O sea, Juanma se ha ido. Tiene la manía de irse de vacaciones. Es que yo no sé, o sea, que hay que venir a trabajar. O sea, bien. Bueno, vamos a ver. Estoy contento, Jorge, porque mañana estrenan en Spiderman, lejos de casa, y claro, con motivo del estreno, pues hemos decidido preguntar en Twitter, ¿cuál es el superhéroe favorito? Hemos escogido tres, Batman, Spiderman y Superman. Sí. Y hemos hecho una encuesta, ha ganado Batman en este caso. O sea, hace unas semanas, recordarás, Federico, que hicimos el 80 aniversario del nacimiento de Batman. Y bueno, pues ha ganado el Caballero Oscuro. Bien, bien. Pero hay que hablar un poco de todo y vamos a hablar del estreno de mañana, que es Spiderman, lejos de casa. Recordar que el personaje es de 1962, recordar que Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland son algunos de los que han interpretado. Y tenemos un poco el estreno de mañana. A ver, allá donde voy, veo su cara. Le echo mucho de menos. Sí, yo también. No creo que Tony hubiera hecho lo que hizo, de no saber que ibas a estar aquí cuando él se fuera. ¿Qué me decías que no hay que ver? Este vídeo. ¿Por qué? O sea, no hay que ver el tráiler porque dicen que es un spoiler en cuanto a Vengadores en Game. Pero vamos a ver, es que lo del spoiler está muy sobre valor. No, pero es que tiene sentido. Esta película, el problema que ha tenido Marvel es que ha tenido que promocionarla sin poder decir nada. Porque hace alusión directa a una cosa muy importante que supongo que se puede decir ya, ¿no? Sí. Ha pasado, no sé, hasta que... Ha pasado, joder, la segunda película más te quiere de la historia ya se podrá decir. Sí, ya ha pasado ya dos meses y pico del estreno. Aquí no hablan de la muerte de Tony Stark en Vengadores en Game. Entonces, la película trata sobre eso, sobre cómo Spiderman, que es su protegido, digamos, tiene que lidiar con... Tony Stark es el mecenas de Spiderman, de Tom. Entonces, al lidiar con eso, Marvel ha tenido que promocionar durante muchos meses una peli sin poder hablar de la premisa principal, que es muy difícil y tiene mucho marito. Claro. Anda, morena. ¿Sabéis? ¿Ves? Es que el que no... Yo prefiero spoiler. El que no sabe es como el que no ve. Yo soy partidador de spoilers siempre. O sea, y siempre anuncio. Pero, Don Quijote, al final muere. O sea, hay que partir de cosas básicas. Pero, ¿cómo que el spoiler? Claro. Y, de hecho, nuestra vida de spoiler terminará. Esto no es un spoiler. Todos tenemos spoiler. Esto tal y cual. Pero, antes se comentaba precisamente porque ahí, en nuestras invitadas de medicina estética y tal, eran de Superman. Claro, es que... La economía de Superman es como una especie de dios ya... Pero, por otra razón. Yo recuerdo cuando vi el primer Superman, además me acuerdo del estreno en un cine de Barcelona, con una pantalla de esas medio redondas y tal, de Christopher Rip. Es que era un personaje tan bueno. O sea, es un Superman tan entrañable. Es que Batman es mejor que esté con máscara y verlo... Superman es bondadoso. De hecho, la kriptonita de Superman ya no es solo la kriptonita en sí, es decir, ese trozo de su planeta que le convierte en mortal en el planeta Tierra. La kriptonita de Superman es que es demasiado bueno. Es que incluso llega a ser un poco tonto. Y Les Luthor, que obviamente lo único que le ganas en intelecto, le engañaba porque Superman era demasiado bueno. Bueno, y luego tenía Valerie Perrin. Valerie Perrin haciendo de Senita Testmaker. Que era, que era. Bueno, era una cosa pecaminosa. Hace poco murió precisamente la compañera, digamos, sentimental de verdad de Superman, que es la periodista. Sí, Margot Kidder. Margot Kidder. Esa película tiene una cierta maldición porque acabaron todos bastante mal. Bueno, fíjate, el pobre que quedó en silla de ruedas hasta que murió, aunque fue un ejercicio de supervivencia impresionante. Sí, sí, sí. Pero él, era él, y hay un momento, me parece que es la segunda temporada, que al principio se ha vuelto malo, se abandona. Y entonces está sin afeitar. No, en la 3, ¿no? En la 3. Superman 3. 3. Pero yo, es que, y yo eso me tronchaba. O sea, porque lo has visto siempre perfectamente afeitado, maquillado, volando a hacer infinito y de pronto lo ves en un burguer. En un bar. En un bar. El traje sucio, tomando copazos. Fumando, con la copa, mirando, y no sé si se pone la zancadilla o algo así. Es muy divertido porque le pone un plato de aperitivos de panchitos, los vuelca y empieza a dispararlos contra las botellas. ¡Piu! Y le rompe las botellas. Bueno, pero es Superman. Superman abandonado. Bueno, yo creo que hizo el homenaje en Iron Man 2, ¿te acuerdas? Con lo del donut. Sí. Cuando Iron Man también viene de una resaca. Bueno, hay varios, de estos de doblar a un personaje heroico y enfrentarlo a su reverso tenebroso, digamos, hay varios. En Superman 3 se ve muy bien. Bueno, está la de Hancock, Will Smith también. En Spider-Man 2, cuando aparece Venom, cuando aparece, también, de repente, Peter Parker se convierte en un ser despreciable. No, pero en la 3. En la verdad, en la 3, sí, en la 3. Bueno, ya, pero... Que se le cae el flequillito así, va, y simplemente... Se convierte en un chico emo. Se convierte en un chico emo, sí. Se convierte en un chico emo y malo. Sí, sí, hay varios. Bueno, ves, estas son las cosas... Lo viven. Te digo yo. Os encanta. No, pero lo interesante es que Batman haya superado a Superman, como... En Twitter, por lo menos, y seguidores de la mañana. O sea, es más interesante. Porque es más realista. Primero es humano. Y luego ha tenido unos guiones, digamos, de apoyo mayores, ¿no? Sí, no, a ver, el auge de la película de... La ciudad, yo creo que la ventaja que tiene es la ciudad. A ver, y que todo es muy mucho más realista. Y que es más fácil hacer un personaje complejo con Batman, con Bruce Wayne, que con Superman, que al final Superman, como dice Danny, realmente es un dios, pero bueno, es casi... Un dios menor, un dios caído. Jesucristo. Es un ángel caído. Es Jesucristo en un superhéroe. Además, casi parece que va predicando muchas veces con lo que dice. Bueno, hay un momento que realmente es un milagro, cuando se va a descarrilar un tren y está desluzado. Esa es la uno. Que se pone de raíl. Se pone de raíl, le pasa el tren por encima. Y pasa el tren por encima y dice, bueno, pero esto es un santo. Esa escena es maravillosa. Que también Marvel lo homenajea con Spider-Man, cuando detiene el tren. Eso también es la dos, sí, sí. Pero bueno, este Marvel está en una continua autoreferencia. Era la época en la que Marvel estaba aún por detrás de DC. Spider-Man 2 tiene muchísimas cosas de Superman y de Superman 2. De esto de descubrir su verdadera identidad a su amada, que Superman 2 también aparece. Hay muchas cosas muy parecidas. Y de hecho, por eso Spider-Man 2 es tan buena. Me parece buenísimo. Es la mejor de las tres. Bueno, la guerra entre Superman y Batman. O sea, esa lucha entre ellos que no se lleva muy bien. Y por eso también la encuesta. Me gustaría recordar a Christopher Reeves, que para mí, de niñas, cuando lo oía volar, para mí era como la kriptonita y todo eso. Tengo un cortecito de él. A ver, yo creo que es mejor obedecerle. ¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven enseguida! Sí, sí, sí. ¡Ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Perdón! ¡Atrás! ¡Atrás! No me apunte, por favor. ¡Venga, venga! Con eso puede hacer daño. ¡Venga, vamos! Lo siento, Lois. ¡Quieto! Un momentito, un momento. Soy consciente de que vivimos tiempos difíciles, pero eso no es solución. No se resuelven a tiros los problemas de la sociedad. Me ha convencido, amigo. Pasaré una página de mi vida. ¡Se la sabe de memoria! Lois Lane, se llama la periodista. Lo bonito de la película es que continuamente lo sospecha. Sí, sí, sí. Pero no acaba de verlo claro. Hay que recordar que el frac de Superman son unas gafas. Son unas gafas. Sí, y el flequillo. No, no, el flequillo. Hombre, y que no lleva esos calzoncillos. O sea, quiero decir que cuando va a trabajar, va a trabajar. Y la serie está también, que tuvo mucho éxito, ¿no? La de Louis C. Clarke era... Louis C. Clarke, sí. Lo que pasa es que ahí sí que se sabía la identidad. Pero aquí es curioso como... Christopher Reeve dijo que él se inspiró en Gary Grant en la fiera de mi niña para interpretar a Clark Kent. Y la verdad es que tiene un punto de torpe de Bobalicón y es curioso que... Bueno, y es como hacía Gary Grant en esa época, porque luego hace otro tipo de cosa más atormentada. Pero es curioso porque te llegas a creer, aunque parezca ridículo, que simplemente con que se ponga las gafas nadie le reconozca. Y es verdad. Sí, sí. Bueno, pues eso es un don, ¿eh? Sí, claro, claro, claro. Lo hace bastante bien. Eso demuestra que era actor, además de un personaje que caía tan bien, que tenía un carisma tan extraordinario. Sí, aparecía. Hizo muchísimos dramas. No me acuerdo de una versión que se hizo de Ana Karenina para la televisión, que apareció en esa serie y era espectacular. Me acuerdo, pero yo el problema es que veía a Superman. Digo, ¿qué hace Superman en Tolstoy? O sea, pero... Es lo malo, el encasillamiento, pero él como actor era muy bueno. Y son papeles que te determinan de por vida. O sea, si eres un buen Superman o un buen Batman, mira a Ben Affleck. Yo recuerdo que había campañas en internet para que no fuera Batman y luego ha sido considerado uno de los mejores. Sí, sí, justo ahí. Bueno, y... Aunque ahora haya acabado en la colemia y... Y solo. Bueno, yo creo que cuando se casó con Alias estaba predestinado. Con Jennifer Garner. Fue como lo de Nosos Sener, ¿no? Fue la nani. Sí, bueno, es que... Siempre que es la nani. Pero vamos a ver, toda la estrella de Hollywood, creo, ¿no? Toda la estrella de la casa del jardín, creo, ¿no? Toda la estrella de Ben Affleck en la casa del jardín. Pero claro, pero no, es que Clint Eastwood, y es Clint Eastwood, también era una semidoméstica. O sea, que tiene algo, la hispana semidoméstica tira mucho. Como tú ves la hispana de Nosos Senegri, claramente la tentación no responde a un físico... Pues eso, Jennifer López, made in Manhattan. Sí, pero es que no era Jennifer López. Bueno, pero vamos. Federico, ¿hacemos una pausa, hablamos de Dibecol? Ah, eso es fundamental, porque ahora con los helados, con el verano, el picoteo, los salados, los fritos, eso es colesterol, colesterol, colesterol. Las arterias hay ateromas y ateromas, nada. Dos capsulitas de Dibecol por la noche con medio vasito de agua después de lavarse los dientes. Entonces, duermes y mientras tú duermes, el calgonit de las arterias te las deja limpias, niqueladas. Exacto, Federico. Dibecol y Dibecolforte contribuye a mantener los niveles normales de colesterol. Teléfono de información y pedidos 91-446-0000, 91-446-0000, o visitar la página parafarmaciamundonatural.es. Una pausa, Federico, y vamos con Batman ya. Y con la nueva película, o sea, ¿por qué es tan importante lo de la nueva película? Porque a mí esto del spoiler me ha dejado perplejo. A mí es que lo de las arañas, pues qué quieres que te diga, no sé, no sé, no sé. Ahora, si Jorge dice que es buena, la veré. Me lo dijo de Capitán América y he visto las dos. Las tres. Bueno, he visto dos. Lo que hay que ver es la dos y la tres. La dos, que es la primera que vi, me encantó. La una no está mal. Bueno, vamos a la dos. Ahora, ahora vamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos. Bueno, esto parece que parece la música de Shaft. Sí. Que ahora han hecho serie también. Ahora todo es serie, excepto las series que las hacen películas. He visto la película desde el grupo. Y no te ha convencido. No te ha convencido. No, no. Me gustaba más de jóvenes criminales que no de gestorios moribundos y luchando contra el código penal. No, 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 no. Bueno, pero ¿por qué es importante Spiderman? A ver, don Jorge. Bueno, a ver, Spiderman como superhéroe es interesante porque era la manera de Marvel el de hacer que se identificar a un público joven con un chico joven. O sea, Spiderman empieza como un adolescente. Y en este caso, el éxito que para mí tiene Tom Holland es que realmente te lo crees, como un chico adolescente. Es un adolescente de verdad, que en nuestras películas ya era más adulto. Este chico tiene éxito como bailarín en Billy Elliot. Es un gimnasta. De hecho, Marvel le conoce por sus vídeos que cuelga. Es un semigimnasta. Y bueno, dentro de lo que le dejan fuera del 3D lo hace todo él. Y esta peli se supone, si no me equivoco, que va realmente a incidir en su amor adolescente con Mary Jane. Y está muy bien. Y es una idea muy buena. Y este es el 3. Este es el 3, pero yo creo que Tom Holland puede romper la maldición de la trilogía. Yo creo que Tom Holland, como haga como Chris Hemsworth, que ya ha firmado otra vez con Marvel para seguir siendo Thor. Yo creo que Tom Holland se puede ir a las 5. Tom Holland tiene recorrido. Porque además, él físicamente da muy bien. Es buen actor. Es muy buen actor. Además, como actor dramático, él funciona. Y luego es un tío simpático. Es un tío que le ves en pantalla y cae bien. No es como Tobey Maguire que te repelía un poquillo. A mí no, a mí Tobey Maguire. Y a Andrew Garfield parecía que le faltaba sal al muchacho. Era demasiado soso. Pero era el Spiderman más dramático del mundo. Sí, porque le pasa todo lo que le pasa en esa adaptación de Spiderman. Pero es demasiado soso. Y sin embargo, Tom Holland, por ese aire que tiene, ese candor que tiene de chaval, porque se le ve que es un chavalillo, pues funciona muy bien. Yo creo que es el mejor Spiderman, el actor perfecto para encarnar a Spiderman. Encima Marvel lo ha enfrascado dentro de las películas del universo que tiene, que es también muy fácil. Y Tom Holland ahora se ve con tanta seguridad en sí mismo, porque yo creo que todos lo ven, que no hay fin a él como Spiderman, que está hablando de hacer una versión donde Tobey Maguire y Andrew Garfield se atrevan a hacer la recreación, digamos, física de la de un nuevo universo. No hemos hablado de un nuevo universo que se dice, para muchos es la mejor película de Spiderman, que es una película de animación, donde varios universos convergen en uno y entonces se ven varios Spiderman distintos conviviendo a la vez. No se matan ni se... No, se llevan bien. Estaba a ser los cómics. Hace una cosa que, de hecho cuando salió lo dijeron, que solo se podía hacer en animación, que era, Marvel a lo largo de los años ha sacado múltiples universos o versiones, digamos, de nuestra tierra donde hay Spiderman diferentes. Un Spiderman negro, Spiderman mujer, Spiderman tal. Y entonces los unen en una sola peli, pero claro, en acción real sería muy difícil. Pero ahora Tom Holland habla de hacer una versión, digamos, un poco, bueno, menos exagerada, pero donde de repente pudieran confluir... Eso es Spiderman, Tobey Maguire y... Porque para ser aún más frikis, está, tras el final de Endgame, con el chasquido de Thanos, bueno, para los que no han visto que lo ven, lo que crea es lo que Marvel llama el multiverso. Es decir, versiones de nuestro universo, digamos, fisuras en nuestro universo que permiten ver otras dimensiones u otros universos. Lo cual abre la posibilidad de que, de repente, otros Spiderman entraran en nuestro universo. Y claro, Marvel le da, pues, con esa premisa le da la posibilidad de hacer todas las películas que quiera. Tenía que entrar para aplicar. Totalmente. Con Jorge Jiménez, solo usted sabe esas cosas. Yo me he invitado a ver a Jessica Jones y sigue bebiendo. Esa nueva temporada. Es lo único que me gusta. Pero en la primera temporada, que era tan buena, con el Luke, con la montaña, con el que luego hicieron el spin-off, Luke Cage, pues ahora anda con ese rollo medio bollero, medio bandolero, con la rubia, que es una rubia medio zumbada también, guapísima, pero que no. Y ella, básicamente, le da el fracasco. Y le van rompiendo el piso continuamente, porque tiene unos vecinos que son todos delincuentes y tal. Bueno, pues nada, la semana que viene, don Jorge Jiménez aquí, con don Daniel Palacios, para... Para seguir hablando. Claro, claro. Yo me voy a poner blog de notas para aprender. No te hace falta, yo creo. Bueno, pues fíjate cómo pasa la vida. Son las doce, Verónica. Nos vamos, mañana sabremos qué ha pasado de Murcia. Y a partir de ahí, porque hoy España, capital, Murcia. Según lo que pase, en fin, esto puede ser tremendo. Pásenlo bien. ¡Gracias por ver! Gracias.